¡Hola! En este video hablaremos sobre la estimulación del bebé con discapacidad visual de 1 a 2 años de edad. A partir del primero al segundo año de edad, tu pequeño o pequeña va a reconocer cada vez más las personas familiares y se irá construyendo como persona. Recuerda que ya no es un bebé y empezará a mostrarse como un niño pequeño identificándose por su nombre. Por lo tanto, podrá socializar y vincularse con nuevas personas. Así que fomenta su convivencia. Anímalo a que escuche a los demás y responde a sus preguntas. Cuando estés ocupada, explícale para qué aprenda a esperar. Esto le ayudará a ser paciente y a relacionarse bien con otros. A partir del año y hasta el año y medio de vida, los pequeños comienzan a caminar. Como tu bebé no ve o tiene baja visión, va a necesitar mucho de tu acompañamiento para lograrlo. Por ejemplo, tómalo por debajo de los brazos y guíalo para que de pasitos. Motívalo a que recoja del suelo un juguete que llame su atención. Coloca dos sillas frente a frente formando un pasillo para que de unos pasitos mientras se sostiene. En el segundo año de vida, un bebé con discapacidad visual se encuentra frente al reto de perfeccionar su equilibrio ante la marcha en diversas superficies. Es importante adaptar el espacio de tu casa, ubicando los muebles siempre en el mismo lugar, para que tu bebé lo recorra con seguridad. Para esto te recomendamos lo siguiente. En los lugares en donde tu bebé estará habitualmente, asegúrate de poner protecciones en esquinas de muebles y en objetos punzantes o peligrosos. Deja las puertas siempre abiertas o cerradas, jamás entreabiertas. Marca desniveles o escalones. Si él ve un poco, busca que lo que coloques sea de un color contrastante con el del suelo. En caso de que tu bebé tenga algo de visión, mantén una buena iluminación en los espacios o ajustala a sus necesidades. Toma en cuenta que tu bebé siempre se mueve con la intención de buscar algo o de acercarse a alguien. Va a querer tocar y desordenar todo. Tú continúa acompañándolo en el juego y la exploración de distintos juguetes y objetos de uso cotidiano, ya que cuando los niños juegan de manera creativa y variada, es una señal de que están aprendiendo y creciendo sanamente. En lo que respecta al lenguaje y la comunicación, dile cómo se llama cada cosa, para qué sirven y cómo funcionan. Hazlo solo con aquellas que son significativas para él o importantes para su vida o juego, ya que información excesiva puede confundirlo. Será muy importante para él escuchar y platicar también con toda la familia. Así que también deja que escuche los sonidos de su ambiente para que vaya reconociendo cada uno. Describe de forma sencilla las nuevas experiencias antes de que tu hijo las viva. Léele cuentos o cuéntale historias, esto le ayudará a desarrollar la imaginación. En los momentos de alimentación, cuida que comas siempre en el mismo sitio y pon los utensilios para comer en el mismo lugar. De este modo, tu niño aprenderá a buscarlo sin ayuda. Dale la cuchara y permite que juegue con ella, que la conozca. Durante el baño, dale un masaje suave al ponerle jabón mientras nombras la parte del cuerpo que tallas. Ponle jabón en sus manitas y ayúdalo a que lo vuela. Explícale cómo se usa. Pon las cosas de baño en el mismo lugar y enséñale a tomarlas de ahí. Por último, recuerda que cada bebé tiene un desarrollo diferente. Si tienes dudas, puedes escribirnos a info arroba ilumina punto mx o acércate a un especialista. DIV Ciudad de México